Vamos a montar el lomito al roquefort, vamos a darle obviamente la cocción en el grill, mientras preparamos la salsa roquefort, que tenemos el queso por aquí, ya previamente picado, vamos a agregar la crema de leche, esperamos que funda el queso, graduando el fuego, buscamos la consistencia deseada, y aquí la salsa la tenemos lista, reservamos, ahora vamos a proceder a hacer el contorno, que es un puré de auyama, y le agregamos unas papas y un poquito de mantequilla, nos ayudamos con la pellera, le agregamos un poquito de azúcar, un poquito sal suave, y seguimos mezclando, y emplatamos, tenemos el lomito ya, término medio, y bañamos, le colocamos un poquito de parmesano por encima, no se den mala vida si no tienen un pasapuré en casa, ok, pueden quedarles tropezones, y muy particularmente a mí me gusta trabajar el puré de esa forma, que queden los tropezones de auyama, o el ingrediente que estén utilizando, obviamente la auyama la puedes combinar con muchísimos ingredientes, en este caso hay un contraste en este plato, el cual es lo dulce de la auyama, con lo fuerte del queso azul que lleva cubierto el lomito, pueden, repito, pueden jugar con los sabores, y están en libertad de probar y hacer buenas sugerencias en su casa. Espectacular.